Según la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo hace referencia a todas las prácticas, expresiones, saberes o técnicas que son transmitidas por las comunidades de generación en generación. Y como bien lo dice el maestro chileno Carlos Delgado, uno de los invitados este año a este foro de expertos, la danza dentro del patrimonio cultural inmaterial está asociada indefectiblemente a los conceptos de identidad y comunidad. No obstante, es pertinente aclarar que no todas las expresiones dancísticas hacen parte del patrimonio cultural inmaterial, pues no todas las danzas o bailes surgen de alguna tradición comunitaria. Sin embargo, la práctica de cualquier género de danza sí conduce al arraigo de la identidad tanto personal como social de quienes bailan. Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, que hoy les trae como invitada especial a la maestra colombiana Mónica Lindo de las Salas, que es licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, mágister en Administración Educativa y doctora en Ciencias de la Educación con una investigación sobre cuerpo, carnaval y educación. Es docente, investigadora y directora del Grupo de Investigación CEDINEP de la Universidad del Atlántico. Autora de cinco libros sobre danza, prácticas formativas, investigación, creación y carnaval, así como de varios artículos sobre temáticas afines. Lidia en la creación del programa profesional de danza de la Universidad del Atlántico. Cofundadora y directora de la Corporación Cultural Barranquilla y de la Fundación Centro Artístico que lleva su nombre. Participó en la construcción del dossier para la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como obra patrimonial e intangible de la humanidad. La maestra Mónica Lindo nos presenta su artículo Carnaval y Patrimonialización y estará conversando sobre este texto con el maestro mexicano Eric Nepomuceno. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los pueden descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co en donde además encontrarán el foro, un espacio virtual para que ustedes hagan sus preguntas y comentarios y participen de estas conversaciones. Bienvenidos. El patrimonio está constituido por todas las expresiones tradicionales, materiales e inmateriales que están revestidas de un gran valor histórico para las comunidades y que se configuran como la herencia de los pueblos. Debido a los actuales modos de relacionamiento, los efectos de la globalización, la guerra, entre otros, la UNESCO aprobó en el 2013 la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural e Inmaterial, que determina una serie de medidas encaminadas a garantizar su identificación, documentación, investigación, preservación y protección. También la promoción, valorización y transmisión a través de la enseñanza formal y no formal. En esta instancia, la comunidad internacional destaca la importancia de reconocer las manifestaciones culturales que hasta entonces no tenían estrategias jurídicas que las protegieran y se generan compromisos dentro de los cuales figura un inventario para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, así como la presentación de un informe periódico por parte de las instancias gubernamentales en torno a los avances en la implementación de los respectivos planes especiales de salvaguardia. El Patrimonio como Mercancía Si bien el patrimonio es el capital cultural con el cual una nación da cuenta de su identidad, de su historia y visibiliza las tradiciones y costumbres de las comunidades, de hecho, las definiciones planteadas por la UNESCO dan cuenta de esa importancia económica para el sector de turismo en muchos países, al mismo tiempo que se generaban nuevos retos para su conservación. Asimismo, la UNESCO enfatiza en la relevancia de emplear un enfoque que haga hincapié en la sostenibilidad, preservando la riqueza frágil para las nuevas generaciones. En consecuencia, muchos son los cuestionamientos que se desprenden de los planteados por la UNESCO y en particular de los países que emprenden todo tipo de estrategias para lograr que sus bienes culturales sean patrimonializados o hagan parte de la lista de patrimonio de la humanidad, movido básicamente por el interés de visibilizarlos, de adquirir recursos que posibiliten su permanencia en el tiempo y benéficas también para tener intenciones de este tipo que puedan garantizar su preservación. También se debe ver el interés desmedido de las multinacionales, las agencias de turismo y en general del sector económico por convertir esos bienes culturales en oportunidades de negocio, es decir, lo que aparentemente pareciera convertirse en importantes oportunidades de ingresos, termina desconociendo en la conformación de esa gran cadena de productividad el portador originario de esas tradiciones, que finalmente es el que menos resulta beneficiado con tales dividendos. La patrimonialización es un proceso que se lleva a cabo de manera voluntaria, que tiene su origen en el interés de sujetos, comunidades, entes gubernamentales, académicos, entre otros, los cuales pretenden visibilizar las expresiones culturales para garantizar su salvaguarda y de manera indirecta atender a las ofertas y demandas turísticas que toman como las bases tradiciones de los pueblos. Estos procesos han sido cuestionados ampliamente por antropólogos e investigadores como la mexicana Amparo Sevilla, que es una activista movida por los efectos negativos que han tenido la patrimonialización de algunas de las danzas de tradición de los pueblos originarios. En varios países de Centro y Suramérica, las simbologías del mariachi, por ejemplo, la ceremonia ritual de los voladores, las máscaras de marimonda, de negrita puloy, entre otros elementos simbólicos, han sido empleados por empresas publicitarias de esas marcas, fábricas de cervezas, de muñecas, de todo tipo de comercialidad, cuyas utilidades no se reflejan en las personas o en comunidades donde se gestaron y permanecen estas expresiones. La patrimonialización, ¿una experiencia necesaria? Otro de los aspectos que llaman la atención en este proceso de patrimonialización o de relación cultura, turismo, sostenibilidad es la necesidad que afloren los grupos culturales, dueños de las expresiones tradicionales, portadores o quienes llevan años enseñando sus tradiciones, es precisamente quienes han sido abocados a aprender, a ser gestores, emprendedores o prometores de sus tradiciones sin ser realmente su naturaleza. Asimismo, en este afán de medios de la comercialidad, deben aprender a realizar proyectos, a hacer marketing, a posicionarse en el mercado cultural y otras acciones que garantizan la salvaguardia de sus propias expresiones para hacerlas visibles ante el mundo. Si bien es cierto que la naturaleza de esas entidades internacionales como la UNESCO es garantizar justamente la promoción de las obras patrimoniales, en la realidad parte de las estrategias de esta promoción están asociadas inevitablemente con convertirlas en un destino o en un atractivo turístico, acciones que han desviado su naturaleza y espontaneidad hacia prácticas más lucrativas como convertir sus nichos o casas en museos, su práctica ritual en atractivo espectacularizante y parte de circuitos turísticos, las agrupaciones en fundaciones, corporaciones, asociaciones con responsabilidades tributarias frente al Estado. Aunque el influjo de la comercialización permite que las manifestaciones culturales puedan ser consumidas por todos, es necesario reconocer el valor ritual de esas expresiones, de tal forma que puedan respetarse y no se haga uso indebido de las mismas atentando contra la esencia y su pertinencia. He aquí al final de esta reflexión que no es más que una opinión, una reflexión en torno a lo que es el proceso del carnaval y la pertinencia o no de ser patrimonializado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Acabamos de escuchar a la doctora Mónica Lindo de las Salas con este texto que se llama Carnaval y Patrimonialización, tomado del capítulo del patrimonio como identidad al patrimonio como mercancía, publicado en el libro Emergentes Sociales en América Latina. Qué interesante y qué pertinente tema de discusión, doctora. Fíjese que aquí en México hay investigadores que están retomando este tema de la patrimonialización y que además han llegado también al concepto de la folclorización que tiene que ver con estos cuestionamientos finales que nos deja ver en su texto acerca de cómo poder sostener la salvaguardia del patrimonio, en este caso específico, del patrimonio inmaterial, preservando todo el valor simbólico que tiene sin caer en las contrariedades de su uso como objeto de consumo. Creo que hay muchas contradicciones a resolver y creo que al problematizar en esta última parte sobre para qué patrimonializar. Creo que en el fondo la pregunta, aunque parece pequeña, es muy amplia porque nos permite ver que dependiendo a quién le haga esa pregunta, la respuesta tendrá un fin específico que obedece a intereses de distinto tipo. Pensando en esta última parte, ¿qué fines en los diferentes sectores que usted abarca en esta lectura cree que persiga el discurso de la salvaguardia? ¿Y de qué manera realmente cumple su objetivo según los estándares internacionales que hablan sobre este concepto como la UNESCO? Pensando en que verdaderamente el beneficio de la salvaguardia de estas nomenclaciones culturales recaiga en aquellos que la producen y que son portadores de ella. Claro. Gracias, maestro, por su intervención, su apreciación. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que yo hablo desde un lugar, ¿no? Y es desde mi experiencia como persona que ha estado muy inmiscuida desde diferentes perspectivas en el Carnaval de Barranquilla, que es declarado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por parte de la UNESCO, y he sido intérprete de agrupaciones folclóricas, y he sido productora de algunos eventos, y he estado muy de cerca de la experiencia desde antes de ser declarada como patrimonio, y en estos momentos, y bueno, esto se da a raíz de la necesidad de proteger varias de las expresiones tradicionales que estaban en riesgo de desaparecer. De allí la palabra salvaguardia y la necesidad de salvaguardar es de generar estrategias para evitar que estas expresiones se desaparezcan. Pero volviendo a la pregunta, y es que es cierto que todo lo que se hace siempre está permeado por un interés, y entonces me preguntaba cuál es el interés desde una agrupación folclórica de ser patrimonializada, cuál es el interés que puede entonces tener el Estado, ¿no? El Estado, y me refiero a la alcaldía, la gobernación, el Ministerio de Cultura, el gobierno central, cuál es el interés de las empresas privadas y las empresas públicas en declarar algo como patrimonio. Y de ahí entonces vienen todas estas respuestas que intuyo y que algunas también compruebo y me llevan a esa necesidad que tiene el país de visibilizarse como cultura ante el resto del mundo. Y en particular una expresión llamada Carnaval de Barranquilla que por años estuvo invisibilizada y sonaba más el Carnaval de Brasil y tenía mucha más resonancia e importancia económica para un país hablar de esto, que no es mala idea hacer que un Carnaval como el de Barranquilla pues también resuene en el mundo y que lleguen muchos turistas y lo consuman. Entonces eso a todas luces es una pertinencia para cualquier gobierno porque reafirma la necesidad de generar estrategias que desde el punto de vista económico puedan reactivar al país. Pero ¿cómo entonces eso incide en la base? La base me refiero a las agrupaciones folclóricas y bueno, es cierto que las agrupaciones folclóricas entonces son beneficiarias de muchos proyectos que se generan a raíz de la construcción de un plan especial de salvaguarda que dice que hay que generar estrategias para que estas expresiones no se mueran, para que las nuevas generaciones la conozcan, para visibilizarlos en términos de diferentes espacios a la luz de unas dinámicas que le impriman espectacularización y la conviertan también en un objeto de consumo en el fondo. Entonces son realidades que se dan y me llevan a mí estos cuestionamientos de hasta qué punto esto realmente es pertinente o no pertinente, es necesario o no necesario, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Indudablemente hay muchas ventajas que si son bien manejadas pues pueden retribuirse en un gran beneficio para las agrupaciones de base pero si no son bien manejadas y hay una inequidad entonces lo que llevan es a un inminente perjuicio para las expresiones de base. Entonces cuando hablamos de los frentes en los cuales puede beneficiar o no beneficiar pues son muchos y todo depende del tipo de interés que cada una tenga frente a esto. En este caso particular de la patrimonialización hay también varias partes de su texto que me llama la atención donde habla de la esencia para mantener la esencia de estas manifestaciones. Sin embargo ahí nos topamos con un problema epistemológico y hasta ontológico. Un observador desde fuera por ejemplo los que hacemos danza folclórica podemos decir que la esencia de un baile o de un evento como el carnaval son ciertas características. Sin embargo está poniendo algo también sobre la mesa es que no se está involucrando en esas determinaciones a los actores sociales que finalmente son quienes producen este tipo de manifestaciones culturales. En este caso hacia la esencia tengo un conflicto con este vocablo porque precisamente creo que su carácter subjetivo hace que pueda ser interpretado y no solo interpretado de distintas maneras sino utilizado bajo ciertos fines e intereses también que permita utilizar de una manera específica el patrimonio como bien lo dice en su texto para usufructo en este caso específico que usted nos menciona del carnaval. Entonces al mencionar algún actor ciudadano o algún ente político es decir estamos salvaguardando ya está el concepto salvaguardando pero además la esencia y por eso necesitamos estos recursos cuál es el panorama real objetivo en el caso específico del carnaval en Barranquilla que usted identifica en estos discursos que si bien siguen los lineamientos internacionales como usted bien dice había que cuestionarse qué tan benéfico o no es en sí mismo para la comunidad que lo realiza entonces este concepto de la esencia cómo 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 es que lo problematiza y además logra identificarlo en diferentes contextos de la salvaguardia en ese discurso de la salvaguardia para llegar a ese tópico de la esencia indudablemente tuve que ubicarme en tratar de entender que era más bien tradición y ahí me encontré con el discurso de Mirce Eliade que habla que lo tradicional tiene que tener dos componentes importantes que es lo ritual y lo repetitivo entonces cuando hablamos de ritual hablamos de ese carácter que realmente le da la esencia a esa expresión tradicional es cuando ese grupo tradicional de danza entiende que existe toda una razón de ser del por qué ejecuta esa danza cuando esa razón de ser se pierde o se transforma en el tiempo es cuando entonces hablamos de una transformación de esa esencia en el carnaval es claro que una danza del congo tiene un carácter ritual porque sigue evocando esa práctica guerrera de las antiguas civilizaciones africanas y se conserva en su interpretación cuando hablamos de la esencia de la cumbia hablamos de una expresión donde se mantiene el ritual de enamoramiento entre hombre y mujer y permanece a lo largo de toda la interpretación cuando hablamos de una danza del paloteo entendemos que existe toda una esencia basada en esa necesidad de representar y evocar la lucha entre las naciones y ahí lo vemos en la interpretación entonces eso se mantiene y es justamente lo que se quiere salvaguardar que esa esencia de la interpretación de la danza la razón de ser de esa danza se mantenga y cuando el carnaval emprende todo ese proceso para ser patrimonializado más que la fiesta es sus expresiones es porque se empieza a notar de que las nuevas generaciones pierden interés en eso que está allí que son las danzas del congo el paloteo las farotas porque le pierden interés ¿sí? porque no la conocen porque no le llama la atención porque entra a jugar a competir más bien con las expresiones contemporáneas lo moderno los ritmos urbanos entonces se empieza a generar esa rivalidad entre lo tradicional y lo contemporáneo y obviamente lo tradicional llevaba las de perder porque no cumplía como con la expectativa del joven porque en parte tiene que ver con que no la conocía y no había estrategias ni formas a través de las cuales él pudiera documentarse sobre eso a raíz de la declaración de la UNESCO pues ya se empieza a generar políticas del Estado se empieza a construir un plan especial de salvaguarda donde dicen bueno hay que crear la cátedra del carnaval hay que hacer que en la escuela se enseñen las danzas tradicionales hay que propiciar que las expresiones tradicionales tengan unos mejores escenarios de representación y que la gente con calma la puede observar de manera equitativa como observa otras expresiones más contemporáneas entonces en este panorama de la esencia es lo que finalmente importa y lo que se busca que la gente entienda comprenda otro es el caso de si yo me siento identificado o no con eso que sería como la otra preocupación de mirar si los jóvenes se siguen sintiendo identificados o no y esa expresión tradicional entonces pasa a ser como un objeto ilustrativo de algo que pasó en algún tiempo que significó algo para alguien en un tiempo pasado pero para esta generación realmente no lo están resonando con su cuerpo y su interés que ya sería objeto de otra discusión pero por lo menos hay unas estrategias que están garantizando de que cualquier generación futura debe saber entender y conocer eso que hace parte de este patrimonio del carnaval entonces el panorama es bastante digamos como difícil de descifrar porque la emocionalidad el hecho de que tú retumbes en tu corazón y en tu esencia cuando escuches el sonido de un tambor o una flauta en la cumbia eso es muy subjetivo no entonces es posible que todavía siga teniendo pertinencia en este momento histórico pero no sabemos a futuro qué va a pasar con eso de ahí la importancia de generar procesos de salvaguardia por lo menos para que tengamos la oportunidad de decirle a las nuevas generaciones esto fuimos en un momento histórico y esto puede seguir siendo tú a futuro muy bien doctora me queda creo que muy claro y ahora entiendo mucha más ampliamente el texto acerca de la importancia de la salvaguardia de esta manera como salvaguardia no sólo del patrimonio sino de la memoria misma la memoria como ese factor que nos otorga existencia que hace clara la existencia del por qué estamos en estas condiciones y por qué somos así no de otra manera sin embargo también lo problematiza del otro lado entonces la patrimonialización bajo este concepto también va hacia otra dirección que tiene que ver con algo que usted deja entrever y que me gustaría profundizar al respecto en el caso específico de las danzas y el carnaval en general cómo estos procesos de patrimonialización si bien salvaguardia salvaguarda el patrimonio como un valor simbólico para una comunidad que le otorga identidad también no de alguna manera estamos acelerando lo que usted menciona de musificación de estas manifestaciones culturales no será que la patrimonialización quizá en lugar de salvaguardar esté solamente congelando en el tiempo este valor simbólico cultural y entonces tendría muy a colación la pregunta pequeña que usted hace pero que es muy grande en el concepto de lo que usted describe para qué la patrimonialización entonces si pareciera ser que la patrimonialización lo que acelera más bien es la desaparición de estos hechos culturales en pos de su salvaguarda sobre todo pensando que que su salvaguarda requiere su registro en el tiempo de manera museificada más que de resguardo de la memoria histórica si es un tema delicado es un tema delicado pero yo lo pongo sobre la mesa porque si bien es cierto que existen algunas estrategias para tratar de que esto pues se mantenga a veces digo hasta qué punto llegar a forzar una permanencia en el tiempo si la naturaleza de la misma expresión va provocando transformaciones cambios y a veces hasta desapariciones de ciertas cosas ¿no? creo que es claro que el fenómeno folclórico no es un objeto de museo ahí en una urna de cristal congelado en el tiempo sino que definitivamente va siendo el producto del enriquecimiento y del aporte que todas las generaciones van van dándole a esa expresión pero lo preocupante aquí y lo tomo del otro lado es cuando tomamos ese objeto cultural y lo forzamos a que se convierta en una especie de empresa de industria cultural entonces el afán porque aprendan de marketing porque aprendan de las reglas de la de la de la circulación nacional internacional de que tengan todo un proceso de legalización tributaria de que sepan de emprendimiento de que sepan manejar las redes sociales y entonces todos estos señores que tienen todo una generación a sus espaldas de traer a cuestas una expresión y mantenerla de una generación en generación además de lidiar con los problemas propios de tratar de que de mantener a los integrantes en su agrupación es también de que ellos tienen que estar a la a la a la moda con con lo que la sociedad actual nos pide y es que sepamos de todo esto incluso de que figuremos en redes sociales para visibilizar nuestro trabajo que aprendemos de cómo comercializar nuestra expresión para poder tener un patrocinio y para poder salir en los desfiles de una manera más digna entre comillas o más opulenta y de esa forma atraer la atención del público y hasta de los medios de comunicación porque encontramos que en el carnaval muchas veces periodistas privilegian noticias que tienen que ver con las expresiones más actuales y lo que no es entre comillas bonito atractivo despampanante eso no le damos la primera plana de la prensa ni tampoco ocupa los titulares o las o las las posteadas que hacen en redes sociales y atrae más otro tipo de cosas como la pluma la lentejuela y no estoy en contra de esto sino que no es equitativo a veces la forma como se difunde y como los medios de comunicación comunican lo que es patrimonial entonces también vemos que se lucran ciertas cadenas multinacionales y vemos ya uno pasaba por esos almacenes que venden cosas objetos decorativos para fiestas infantiles y ya vemos que exportan de China de Taiwán las máscaras de Marimonda el gorro de Congo el vestido de Garabato y entonces uno dice bueno y entonces este modisto esta modista artesanos de nuestras expresiones como se beneficia de ese lucro que tienen las grandes multinacionales las grandes empresas las grandes las cadenas de supermercados y de almacenes que tú ves que ponen en las estanterías todos estos elementos que se consumen fácilmente porque todo el mundo en carnaval quiere tener una prenda carnavalera que vestir pero sería mucho más chévere que fueran a las casas de las modistas que confeccionan para estas danzas tradicionales y le hagan a ellas directamente el pedido pero bueno esa es una cosa muy grande sobre la cual se pudiera discutir pero yo lo traigo en mi escrito a una reflexión sobre si existe una equidad ¿verdad? en este tema de la comercialización el mercadeo de los objetos y los bienes del carnaval que deberían ser beneficiados de primera mano son quienes son los protagonistas y los que gracias a ellos se da la declaratoria ¿no? Doctora pues las líneas de investigación deja abiertas muchas líneas de investigación al respecto es muy interesante ver cómo también cuando se patrimonializa un evento como lo es el carnaval en Barranquilla sus maneras de producción también cambian completamente ¿no? en México tenemos también esas mismas cuestiones aquí muchas de las artesanías que se venden que son supuestamente mexicanas se están exportando también de China entonces bueno ¿qué pasa con nuestros productores nacionales? con los artesanos con las tejedoras con todos aquellos que de donde viene esa producción ese objeto simbólico y que todo el mundo viene a comprar cuando turistea porque finalmente esta industria es una industria principalmente dirigida al turismo entonces cómo cambia completamente la relación económica eso incluye las maneras de producción de todo aquel objeto cultural que pueda ser característico de ese lugar entonces bueno nada más para finalizar doctora muy interesante el texto muy pertinente la discusión a todo el público que nos ve sobre todo allá en Barranquilla ¿qué les diría acerca de cómo vivir la experiencia del carnaval y más allá de lo que dicen las televisoras o este esta visibilidad inequitativa que usted señala y cómo vivir cómo vivir algo tan poderoso como es un carnaval y además el carnaval de Barranquilla que no es cualquier cosa cómo vivir una experiencia que nos pueda permitir ver cuál es esa esencia de que se habla de que hablamos cuál es ese constructo ese valor simbólico cultural que verdaderamente caracteriza al carnaval de Barranquilla más allá de lo que desde fuera a los visitantes nos puedan decir bueno aquí tenemos un dicho que el carnaval de Barranquilla quien lo vive quien lo goza este año a raíz de la pandemia dice quien se cuida quien lo goza pero definitivamente yo más bien haría la pregunta al visitante al turista es qué experiencia quiere tener cierto porque el académico querrá venir a aprender de la esencia de las danzas de saber y documentarse tal vez el joven lo que quiere venir es bailar y disfrutarlo o sea hay para todo hay para todo hay quien que quiera consumirlo de manera comercial y comprarse un palco y ver desde un palco o un desfile que se ha construido y producido para tal fin entonces creo que ahí para todos lo importante es saber que existe una gran variedad de eventos de fechas porque el carnaval no son solamente los cuatro días que tradicionalmente es antes de la cuaresma sino que son tres meses antes o cuatro meses antes desde que se elige una reina del carnaval ya hay cosas que hacer cada fin de semana y cosas distintas desde discusiones foros eventos académicos en las universidades pero también fiestas al interior de las agrupaciones hay muchas actividades que hacer y lo más importante es ubicarme y yo los oriento yo los oriento con mucho gusto me pueden seguir en mis redes sociales y con mucho gusto yo puedo orientarles y compartirles las programaciones es que es muy fácil encontrar las programaciones en las páginas del carnaval de Barranquilla S.A. o de cualquier entidad que lidera otro tipo de eventos dentro del marco del carnaval porque realmente la programación es extensa y hay para todos los gustos Doctora ha sido una plática muy muy agradable espero que para todos los que nos ven y nos escuchan haya sido tan retributiva como lo ha sido para mí invitamos a todos a seguir las actividades del 33 foro internacional de expertos en danza agradezco al maestro César Monroy por la invitación unas últimas palabras doctora pues nada creo que es una linda manera de celebrar un foro de realizar un foro teniendo el encuentro de tantos maestros con tantas miradas que al final nos une la pasión por la danza por el folclor por la cultura y eso es realmente lo valioso de este tipo de actividades muchas gracias doctora agradecemos a todos los que nos están viendo y esto ha sido todo de nuestra parte muchas gracias y Gracias por ver el video.